Para muchas personas, leer es parte de la vida cotidiana. María Lozano Alemán, nativa de Michoacán después de 60 años, logró aprender a leer mediante la Jornada Nacional de Acreditación, Módulo de la Palabra, en Ensenada, Baja California. María Lozano no aprendió a leer porque su familia era de escasos recursos y desde muy joven llegó a Baja California, pero finalmente puede leer un libro. Sí, pues yo me siento muy contenta y feliz por haber tenido este certificado y no tiene idea lo feliz que me siento, pero más porque yo no conocía ni la Aja cuando llegué al INEA, nada, de niña nunca fui a una escuela, no supe que fue a una escuela. Con la tercera Jornada Nacional de Acreditación del Módulo de la Palabra, en Ensenada, Baja California, adultos mayores sonrientes, nerviosos y agradecidos tomaron el lápiz y la libreta de evaluación para plasmar su conocimiento y obtener por primera vez el anhelado certificado. En este municipio en específico llevamos a cabo la palabra de la experiencia para un sector de población de más de 60 años. Por su experiencia de vida, el módulo que estudian está basado en esas experiencias de vida. Por eso venimos hoy a dar testimonio de aquellos que concluyeron su proceso, de aquellos que están por hacerlo, como los que están aplicando ahorita su examen final. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Baja California, Notimex.